ya nos estamos preparando para la siguiente categoría correspondiente a la turismo 1600 estándar hay algo histórico un récord increíble o algo nunca habido visto antes en el circuito pixpar una mujer hace la pole position por primera vez en su historia tamara álvarez la piloto de valparaíso la máquina 13 el aprioto que saldrá en la primera posición vamos a ver cómo están las las ubicaciones primer lugar es para la máquina de tamara álvarez después viene jose pinstrup después viene josé márquez barros manuel cabezas el número 180 cristian moya después viene la mala 200 matías mauna josé marquez fulmer el auto número 280 eduardo moya de rancagua pues viene el fiat tipo y por último los vemos ahí tenemos el amazon y el fiat 147 que están cerrando grupo atención ya estamos preparándonos todos listos y dispuestos largaron 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 espectacular largada de josé márquez barros josé márquez barros la primera ubicación josé márquez barros el puntual de la competencia luna espectacular la largada primer lugar para más que un juego con josé márquez barros se trompea se trompeó josé márquez barros se salió de la pista y el primer lugar está entre josé vintrú y vintamar álvarez la que va luchando por la primera ubicación mano de cabeza es el segundo primer lugar es para la máquina vamos atención vemos que es la máquina número josé vintrú 21 el citron saxo hoy se presentó que se presentó que el fiat tipo y la máquina de josé vintrú ya está luchando con la tercera ubicación los bonitas me 16 el del piloto 23 d de manuel cabezas y tomar álvarez en el auto número número 13 la maldad ama del volante ya atención y parece que tuvo un trompo de matamar álvarez justamente trompeó matamar álvarez eduardo moll y josé márquez barros aprovechan para subir posiciones vamos a ver cómo está la remontada bandera advertencia para la máquina número 28 para josé márquez barros atención y se trompeó hoy se trompeó el fiat tipo y se le salió la rueda de trasera izquierda pasa el puntero pasa la máquina ahí está montada la bandera de taller a la máquina 258 primer lugar siempre para josé vintrú segundo lugar para van al cabezas cristian molla eduardo molla vemos que va luchando con josé márquez barros marquez barro logra pasar a la segunda ubicación josé marquez barro logra pasar a la segunda ubicación vamos a ver si tarama tamara álvarez logra salir airosa y logra tener alguna chance de de remontar las posiciones vamos a ver cómo están las posiciones en competencia primer lugar para josé vintrú segundo lugar para la máquina número número 28 de josé márquez barros le van a mostrar bandera de advertencia viene la bandera de advertencia para josé márquez barros ahí se la van a mostrar y se trompeó se trompeó josé márquez barros mano de cabeza segundo tercera ubicación eduardo molla eduardo molla la tercera ubicación cuarto para josé barros el 77 va en estos momentos que está en estos momentos en competencia ya parece que tenemos un abandono el auto número 200 de matías mauna ahí viene matías mauna está todavía en competencia matías mauna en números 200 de representante de curacavi vamos a ver cómo están las competencias sigue en estos momentos josé márquez barros luchando palma palmo con la máquina de eduardo molla y está la emoción manuel cabeza siempre en la segunda ubicación el piloto de la máquina 23 vamos a ver si en estos momentos logra pasarlo el 10-16 de rancagua el piloto de maipú que viene en el auto de color verde pasa josé vintrúbel puntero acá viene el segundo manuel cabezas tercero para eduardo molla cuarto para josé márquez barros ahí están los cuatro primeros correcta cuatro el quinto sería para josé márquez polmer sexto lugar para tabana álvarez séptimo lugar para la máquina de cristian molla cristian molla el piloto que va en estos momentos en la séptima ubicación ahí está el 77 que va en estos momentos cruzando fiat 147 siempre en primer lugar el citroën saxo de josé vintrú piloto que representa a la sexta región del país el duelo por la segunda ubicación está más que interesante entre manuel cabezas eduardo molla y josé márquez barro vamos a ver en estos momentos cumpliendo una vuelta más cuando pase por meta le van a restar solamente cinco kilómetros para terminar estamos en el ecuador de la competencia atención con eduardo molla que le tiene buscar la cuerda eduardo molla molla cabeza molla cabeza molla molla segundo molla segundo eduardo molla segundo lugar espectacular para el piloto de arrancado el piloto de la sexta región molla eduardo molla la segunda ubicación ahora veloz ahora veloz manuel cabezas eduardo molla tira la segunda ubicación nuevamente y otro lugar veloz con marqués barro tamara álvarez en una lucha con josé marqués fulmer va luchando en otros momentos por la quinta ubicación vamos con la categoría mil seis potenciados que se tiene que preparar ya para salir a competencia atención y ahora hay cambio en la tercera ubicación hay cambio en la tercera posición jose márquez barros a la tercera posición pero eduardo molla eduardo molla eduardo molla se trompeo eduardo molla se trompeo mil seis potenciados se prepara por favor reiteramos mil seiscientos potenciados a la zona de grilla de alargada mil seis potenciados atención sigue la competencia pasamos con josé marqués por vamos a dar con josé marqués barro porque están en una lucha palma palma con manuel cabezas manuel cabezas la máquina número 23 que van estos momentos en el nissan b16 vamos a ver cómo siguen las acciones ahí pasando por la zona del más lenta del circuito vamos desde spitz park este día 5 de septiembre de 2021 donde estamos viviendo toda la emoción del automovilismo acá en valdivia de paine atención vemos cómo lo logra ahí lo está tomando la cuarta externa jose marqués barro tomando el óvalo tomando el peralte se cree que está como en la indy como en la nascar y segundo segundo lugar para josé marqués barro tercero para manuel cabezas ahí está eduardo molla en la cuarta ubicación quinto lugar sería para la máquina número número 69 de Fosena que es Vollmer después viene Tamara Álvarez a continuación el auto 77 y cerrando el auto número 200 de Matías Mauna ahí está la máquina de Tamara Álvarez la piloto que había salido en la Polpo Sicho la piloto que salió en la Polpo Sicho en estos momentos está en la sexta ubicación de la competencia ahí viene el puntero José Pintrup José Pintrup la máquina número 21 José Pintrup en el puntero los Citroën haciéndolo 1-2 segundo José Marqués barro tercero para Manuel Cabezas cuarto lugar para la máquina número 280 del piloto que representa a la comuna de Rancagua sexta región del país Eduardo Moya al paso por meta solamente le van a restar muy pocas vueltas para terminar tres vueltas para terminar al paso por meta con el puntero siempre puntero número 21 de José Pintrup José Pintrup la máquina número 21 es el piloto que en estos momentos está en la primera ubicación ahí le va a sacar una vuelta al auto 77 le está mostrando la bandera de color azul que indica que tiene que dejar el paso para acá viene el segundo José Marqués barro la automata de la carrera categoría 1600 estándard potenciado se prepara categoría 1600 potenciado se prepara Vemos como José Marquez Follmer está en estos momentos ahí también pasando Al rezagado, ya le llevan Bastanta diferencia, ya se quedó una máquina Se quedó otra más parada en el camino Vamos a ver, pero continúa en carrera el auto 77 Atención, ahí cambia la punta Ahí cambia la punta Cambia la punta José Marquez Barros es el puntero José Marquez Barros es el puntero Cambio en la primera ubicación Y le van a mostrar la bandera Ahí es el último giro Última vuelta Acá está el puntero, nuevo puntero de la competencia Le van a mostrar la bandera blanca Último giro de competencia en la máquina de José Marquez Barros José Marquez Barros siempre en la primera ubicación Segundo lugar para la máquina Eduardo muy atrás Se trompeó el 77 Según las posiciones Ahí estaría la tercera ubicación Sería para José Marquez Vollmer La cuarta sería para Tamara Álvarez Porque Manuel Cabeza Allá también quedó Manuel Cabeza Quedó fuera de competencia Uy, que parece que Eduardo Moya Dejó tirado una de las partes Fuera Atención, en un último metro Le van a mostrar Ahí nos quedamos con el puntero Con José Marquez Barros José Marquez Barros La máquina número 28 José Marquez Barros La máquina número 28 Tomando el peralte Le van a mostrar Pandera cuadriculada Va a ganar, va a ganar José Marquez Barros Primer lugar Acá viene el segundo El segundo lugar Es para la máquina de Eduardo Moya Operamos al tercero El tercero tendría que ser José Marquez Vollmer La cuarta ubicación Para Tamara Álvarez La quinta sería para Matías Mauna Que es el que está todavía En competencia Y cerrando la máquina Uy, cuidado que se trompeó Uy, uy, uy Se trompeó una vez más Un trompo más Para la máquina Número 77 Acá viene José Marquez Vollmer Vamos a ver si Tamara Alvarez logra alcanzarlo Vamos a ver No, no, no Y el tercer lugar Para José Marquez Vollmer Cuarto lugar Tamara Álvarez Aquí viene La máquina de Matías Mauna